Triste rumor, brota del mar Y tú, mi bien, lejos te vas Sufro la pena de verte partir Y a voladilla de un beso fugaz Viene de ti dulce canción Y sobre el mar duele tu voz Nadie debe llorar Por un adiós y yo por ti Llorando estoy Nadie debe llorar Por un adiós y yo por ti Yo no estoy solo Me queda tu recuerdo Lleno de pena y soledad Yo te quiero a ti Yo te quiero más Yo te quiero mucho No me olvides tú Porque morirá toda mi ilusión Miro la nave que se aleja Triste, tan triste como llora Nadie debe llorar Por un adiós y yo por ti Llorando estoy Nadie debe llorar Por un adiós y yo por ti Llorando estoy Miro la nave que se aleja Solo Solo Me queda tu recuerdo Lleno De pena y soledad Yo te quiero a ti Yo te quiero más Yo te quiero mucho No me olvides tú Porque morirá Toda mi ilusión Miro La nave que se aleja Triste, tan triste como llora Nadie debe llorar Por un adiós y yo por ti Llorando estoy Llorando estoy Nadie debe llorar Por un adiós y yo por ti Llorando estoy V Llorando estoy Llorando estoy